Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. En este video número 48 vamos a realizar el reseteo de un curso. Esto es recomendable realizar al momento en el que tú finalizas curso, finalizas semestre y ese curso requieres que se implemente con estudiantes que van a ingresar a ese nuevo semestre. Entonces lo que tenemos que hacer es resetear nuestro curso para que todo el contenido, toda la información que los estudiantes subieron al curso sean eliminados, pero se conserven nuestras actividades, nuestros módulos, nuestros recursos. Esto se hace de manera muy sencilla. Accedemos a nuestra plataforma con los datos de administrador del sitio. Posteriormente accedemos al curso que tú quieres resetear. Voy a acceder al curso formato semanal. Aquí tengo, por ejemplo, un cuestionario. Ese cuestionario probablemente a estas alturas ya fue contestado por todos mis estudiantes. Al momento de resetear este curso o reiniciar este curso, la información que contiene ese cuestionario en cuanto a calificaciones o respuestas de los estudiantes se va a borrar para que quede lista para mis nuevos estudiantes. Una vez que esté dentro del curso voy a darle clic al botón de menú de acciones y acá tengo la opción de reiniciar. Voy a darle clic. Acá puedo indicar qué cosa quiero eliminar. Eliminar eventos, eliminar todas las notas, eliminar todos los comentarios, datos de finalización, asociaciones de blog, eliminar valoraciones de competencia. En cuanto a roles puedo indicar qué usuarios quiero que se den de baja. En mi caso eliminar todas las asignaciones de rol locales para que ningún estudiante o profesor existan en este curso. En cuanto al libro de calificaciones igual voy a eliminar todos los ítems y categorías. En grupos voy a eliminar todos los grupos y a eliminar todos los agrupamientos. En cuanto a foros voy a eliminar todos los mensajes. En cuanto a exámenes puedo eliminar todos los intentos de resolver el examen, eliminar todas las anulaciones de usuario y también eliminar todas las anulaciones de grupo. Ahora que ya indiqué qué elementos quiero borrar o reiniciar, voy a darle clic al botón reiniciar curso. Observamos que el estatus es ok en todas las acciones que nosotros indicamos. Ahora voy a darle clic al botón continuar. Y listo, ya quedó mi curso. Ahora el curso no cuenta con información de estudiantes anteriores. Todo se ha reseteado, todo se ha reiniciado y mi curso se encuentra listo para que yo inscriba a nuevos profesores, inscriba a nuevos estudiantes y estos empiecen a alimentar este curso con toda la información que ellos vayan desarrollando. Sin más vamos a dejar hasta ahí este vídeo en el que aprendimos a resetear un curso. Nos vemos hasta la próxima. Chau.